Tenemos ya entonces dos pistas, teléfono y dirección. Debemos ignorar la llamada. Pulsón de voz. Marca otra vez. Por favor. Pulsón de voz. ¿Qué pasó ahí? No entendi. Exactamente me está ignorando la llamada. Está rechazando la llamada. La otra es que arranquemos para allá, si tenemos la dirección. Pues sí. Y no perder tiempo. Póngala en el GPS y nos vamos de una para allá. Listo. La calle Amado Nervo. ¿Cómo es el número? 2728. Eso es por acá. No puedo ver. No puedo ver. Seguid con un par de son. Ya. ¡Los amigos! No puedo ver. Sí. ¡Los amigos! ¡Eres! Buenas. Oiga, ¿qué se refiere? Estamos buscando a alguien que se llama Leóncio. Aquí no. No, aquí no. No lo conozco. No tiene ni idea, no le suena el nombre, de pronto alguien conocido. No, señor. No, no para nada. Tengo más de un año de vivir aquí y ya no les puedo dar más información. Eso es lo único que... Ya no me hagan preguntas. Él no vive aquí, no lo conozco. Bueno, señor. Bueno, señor, muchas gracias. Muchas gracias. Se les va bien. Nos vemos. En este momento estamos bloqueados. Estamos en ceros. Por eso, entonces, o llamamos al man que nos está ignorando la llamada o que no contesta o llamamos ya a Enrique, que ya han pasado dos horas que él dijo que lo llamáramos después. ¿Y si no, que le da un mensaje o qué? Hola, te habla Diego y Sebastián de Catfish Colombia. Te estamos necesitando. Por favor, comunícate a este número o intentemos encontrarnos en el hotel donde nos estamos quedando, que es el S***. Muchas gracias. Bueno, ahora esperar a que Enrique aparezca, responda o lleguen al hotel. Hola, Kenia. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo vas? Hazme un favor, es que queremos saber si alguien ha venido a preguntar por nosotros o nos han llamado. Señor Sanz, deme un momento. Bueno, gracias. En el turno anterior, un sobre con un mensaje para usted. Gracias. De ti. Razón para Diego y Sebastián. Por favor, llamar a Enrique a su número de trabajo. Ya me vamos a ver. Bueno. Aló, ¿con quién hablo? Enrique. Enrique, hola, ¿cómo estás? Con Diego Sanz de Catfish Colombia. Ah, hola, Gustavo. Bien, gracias. Esperando a ver qué razón nos tienes, a ver si nos puedes ayudar o no, porque la verdad estamos aquí en México ya un poco desesperados porque no hemos podido dar con nada. Pues ando en un lugar cerca de mi casa, porque no te puedo tener ahorita, pero si eres rapidísimo, porque vine acá, es que hay que nadar más a comer. Pues si te puedes mover y llegas acá, te mando un mensaje con la dirección. Por favor, por favor, mándame ya la dirección y nos movemos de una vez para allá. Bueno, a ver, te lo mando. Listo. Bueno, pues. Bye, bye. Gracias. Gracias. Ve, ahí llegó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!